¿Cómo pude hacer tantísimo valor a mediados de junio? Este verano me voy a morir. Hola nenis, ¿qué tal? Como habéis visto en el título, hoy vengo con ropita AliExpressera. Y bueno, lo primero que os voy a enseñar, no tengo clip grabado con esto puesto, porque es manga larga, es para otoño, otoño tirando invierno. Y aunque me lo he probado, ha sido un visto y no visto, no me ha dado tiempo de grabarlo, solo de pensarlo ya estoy sudando a gota gorda. Casi me muero probando. Que es esta camiseta. La compré por 3,50€ si no me acuerdo mal. Y bueno, como veis, es manga larga. Muy mona, sí, pero es manga larga y de verdad que casi me muero probándola. Os dejaré foto del vendedor. Y bueno, es con la manga un poco acampanada, tiene los hombros descubiertos. El escote estrenzado. Lleva... A ver... Lleva una pieza de encaje aquí debajo del canesú. Y bueno, no es muy ancha. A mí me queda más bien ajustadita, no pegada, pero bastante entallada. Y compré la más grande, la talla más grande, no me acuerdo cuál es. Pero la talla más grande, como siempre. Y bueno, tenía dudas de que me fuese bien, pero 3,50€ si es que la tenía que comprar. Ah, y está en varios colores esta. Así que bueno, la quito ya de en medio que de verdad que me da calor solo de verla. Mucho calor. Bueno, la siguiente que os quiero enseñar es esta, que de esta tampoco tengo clic, porque me la tengo que arreglar. A ver, os explico. Yo cuando vi la tabla de medidas, ya sabía que lo que es de cadera me iba a venir justita, justita. Pero como yo soy más estrecha de la parte de arriba que de cintura para abajo, también sabía que si las medidas eran como en la tabla, de arriba me iba a quedar bien, hasta la cintura más o menos. Entonces, como es larguita, un poco tipo túnica, sin llegar a ser tan larga, pensé en comprármela y nada, hacerle unas aperturas en los laterales, hasta la cintura. Y bueno, así la llevaré en entretiempo, porque ahora como que no. Es preciosa, es de francea, y yo me compré la más grande, como siempre, la 5XL. Estaba en este color, y si no recuerdo mal, el otro tono era con las flores en rosa. Y bueno, tiene manguita 3 cuartos, no es nada estrecha. Tiene algunos hilos que hay que recortarle, pero... La confección es muy buena, lo único, pues eso, que hay que recortarle hilos. Pero la verdad es que es preciosa. Los siguientes son unas mallas, o leggings, como lo llama ahora todo el mundo, pero vamos, que en castellano son mallas, de toda la vida. Y bueno, os lo explico. Primero compré estas en granate, y como me han encantado, me van genial, y llegan rapidísimo, porque en 15 días las tengo aquí, me compré dos pares, dos pares no, un par más, en negro, las que faltan aquí las llevo puestas, por eso no están ahí, y bueno, las envían tal que así, esta bolsa me vino tanto con las granates, como ahora con las negras, las mallas vienen presentadas tal que así, en un rollito, aquí viene todo en chino, menos la talla, que son las 5XL, y bueno, el envase está muy bien, ¿vale? pero es que las mallas están mejor. Yo me he comprado la 5XL, son estas, no os puedo decir la composición textil que tienen, pero son frescas, yo diría que gran parte de los materiales es algodón, de momento, estas ya las he llevado varias veces, ya están lavadas, y más que lavadas, y no me han hecho bolitas, el tacto es muy agradable, es agradable, sí, es muy agradable, bastante fresco, y bueno, realmente podría llevar una o incluso dos tallas menos, porque son muy, muy elásticas, ¿vale? pero que mucho, mucho. Eso, la goma, y ya, la tela, bueno, es muy elástica. Si las hubiese pedido para llevarlas en invierno, sí que habría optado, al recibir estas y probármela, y todo eso, habría optado por comprar alguna talla menos en las siguientes. Pero como las quiero para verano, y las quiero fresquitas, no quiero llevar esa tela pegada, estirada, que da calor. Entonces, estas, ya veis en el clip cómo me quedan, no las noto nada, nada, nada pegadas a la piel, y bueno, más fresquita que nada. Estaban en muchísimos colores, la gran mayoría claritos, salvo el azul marino, el garate y negro, había rosa, blanco, verde, pistacho, amarillo, no sé, había un montón de colores, pero a mí me van los tonos oscuros, y me compré estos dos, bueno, seguramente le compré más, alguna más del negro, que siempre va muy bien. aparte que con el roce de los muslos y todo eso, se acaban yendo, y bueno, lo he dicho, ya os dais cuenta, me estoy enrollando mucho con las mallas, pero es que me han encantado, voy a comprar más, recomendadísimas. Luego, esto no es ropa, podría entrar dentro de la categoría de ropa interior, pero como es algo muy práctico, sobre todo ahora en verano, bueno, es práctico en verano, ni bien, opa, el ventilador me está, el ventilador se lo está llevando todo. A lío, que me he comprado pantaloncitos cortos, de estos para evitar las rozaduras, un trocito de pernera cortito, el material me parece prácticamente el mismo que el de las mallas, dan bastante, bastante talla, estos también, pero mucha, mucha, porque claro, cuanto más se llenen a lo ancho, hay que tener en cuenta que más va a subir la pernera, y como suba mucho, pues no van a hacer su función, de evitar las rozaduras, pero bueno. Estos son la talla 6XL, y la verdad es que muy bien, me compré estos en negro, y también, estos otros en blanco, para cuando llevo ropa más clara, y lo he dicho, yo lo llevo de lujo, y lo recomiendo. Bueno, ahora pasamos, a, este lado de aquí, bueno, lo primero es, esta camiseta, esta no la he estrenado todavía, y la he volgado del revés, que lista que soy. Bueno, esta camiseta, que es, con el corte un poco evasé, o sin el poco, es evasé, y bueno, esta es la parte de detrás, tiene, estos dos tirantes, haciendo un cruzado, y la parte de delante, un escote, ligeramente, en pico, sin llegar a ser pico, pero tampoco redondo, y bueno, es fibra, pero es fibra, fresquita, fresquita, fresquita. De esto, tampoco sabemos, la marca, ni sabemos nada, porque, la etiqueta, por no tener, no tiene ni el nombre, ni el nombre, ni el nombre, está todo en chino, y bueno, es la talla 4XL, y bueno, en el clip, la veis con, las mallas granates, que os acabo de enseñar, y nada, que es, bastante fresquita, es agradable, aunque sea fibra, me gusta, estoy muy contenta, con la compra, realmente, estoy contenta, con todo lo que he comprado, para que nos vamos a engañar, luego de Sansea, compré, este, mini vestido, barra, blusón, barra, camiseta, con tirantes, barra, lo que sea, y bueno, la verdad, es que es fresquito, 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 la tela es muy fina, pero no transparenta, eso que, tengas que llevar algo por debajo, es, completamente innecesario, y bueno, la verdad, es que me encanta, pero, preferiría una tallita más, ahora, me la noto, bastante, bastante ajustada, pero bueno, la voy a llevar igual, si le tengo que hacer una abertura a los lados, se la hago, como para mi es demasiado corto, para llevarlo con un vestido, pues la hago una, la abro las posturas por los lados, y ya la, saldrás pascua, y tú donde pones, la talla hermosura mía, aquí, y bueno, esta es la talla, 3XL, ya veis que tiene las hisas bastante grandes, pero es porque el cuello es subido, es, casi de cuello cerrado, no se ve nada por ahí, y bueno, por detrás se abrocha con una lazada, y nada, que me gusta mucho, y, y que seguramente, pues le haga eso, le abra, le abra, las costuras laterales, para llevarlo más cómodo, pero que me encanta, y bueno, ya solo quedan, lo que para mí son, las joyas de la corona, que son, dos vestidos, como son ralísimos, y no tengo muy claro, cómo enseñarlos, vamos a probar, en esta perspectiva, y colgaditos, de, mi, mi, mi cuerno de rinoceronte, y a ver si así los puedo enseñar, bueno, de todas maneras, los voy a salir tú, pero, a ver, para que, los, los veáis un poquito mejor, a los otros, bueno, ese es el primer vestido que compré, la verdad es que, me encanta, es larguísimo, ya veréis en el clip, que, no me llega al suelo, de puro milagro, y bueno, tiene, el estampado, en la parte de abajo, que es, tipo, como si quisiera ser, un estampado de cachemir, y la parte de los triángulos del pecho, también los tiene, en el mismo estampado, que es una franja, debajo del pecho, que queda bastante bien, y luego, por detrás, toda la parte de la espalda, es fruncida, con elástico, los tirantes, son regulables, yo tengo aquí el ganchito, porque los llevo, lo más cortos que se puede, y bueno, yo realmente, más que guiarme, por el tamaño del pecho, me guié por el tamaño de cintura, porque, al ser el pecho, en forma triangular, bueno, a mí me queda más arriba, que a una mujer, con mucho más pecho que yo, yo para, lo grande y gorda que estoy, tengo bastante poquito pecho, pero bueno, me quedan los triángulos, más arriba, pero me quedan bien, se adaptan muy bien, y, si tenéis poco pecho, como yo, es que no hace falta, ni que lleve sujetador, son geniales estos vestidos, para mí, para el verano, son perfectos, bueno, este es uno, y este, es el otro, se parecen mucho, pero, son diferentes, ¿vale? bueno, este, el estampado, lo tiene, en tonos, blancos, grises, es como si fuesen, salpicaduras de agua, y bueno, lo mismo, la mayor parte del, del estampado, lo tiene, en el bajo del vestido, y, en el pecho, este no lleva la pieza, del canesú, simplemente lleva la costura, y, no tiene tirantes regulables, tiene tirantes anchos, ¿ves? los tirantes son anchos, y tampoco tiene el fruncido, tiene, la misma pieza en la espalda, pero, sin, que sea toda fruncida, solo tiene goma, arriba, y, en lo que sería, la cintura, realmente me encanta, como me quedan los dos, pero, este, este es que me encanta, y quieras que no, esta piecita de aquí, y el fruncido de la espalda, marcan la diferencia, al menos, desde mi punto de vista, y, y bueno, nenís, que ya está, que tampoco es que haya renovado, el armario entero, pero, alguna cosita, pues, se ha caído, para esta temporada, para este verano, asquerosamente caluroso, que no se espera, que por cierto, ambos vestidos, son, sintéticos, pero, esta sintética, super, super, super fresca, que siempre que la tocas, está fría, que es algo, que me encanta, para el verano, y, que eso, que me encantan, me encantan, me encantan, los llevo, muchísimo, desde que los recibí, porque estaba esperando a recibir, prácticamente, todo, para haceros este vídeo, y los vestidos, los recibí, rapidísimo, en 15 días, están los vestidos, normalmente, tanto uno, como otro, han sido pedidos diferentes, y en 15 días, los he tenido, al igual que, las mallas, todo lo demás, ha tardado un pelín más, pero nada, que haya pasado el mes, y bueno, lo que os decía, que estoy encantada, que, estoy muy contenta, con todo lo que he comprado, y ya me estoy enrollando mucho, así que, bueno, vamos a cortar, espero que os haya gustado todo, si era así, por favor, un me gusta, suscribiros al canal, comentad, sobre todo, si, si os ocurre, o veis, o encontráis, algo que os parezca, que me puede gustar, estoy abierta, a tentaciones, y provocaciones, y seguramente pique, me gusta y pique, y nada, eso, que, ya está, que ya me cayó, que siempre me enrollo mucho, lo siento, no lo puedo evitar, que espero que os haya gustado todo, de verdad, y nada, que, voy a ver si, me abro un poco, y ventilo, porque estoy, encerrada, acá al canto, para grabar, y me estoy muriendo, literalmente, que eso, que si os apetece, y queréis, nos vemos pronto, en un siguiente vídeo, id por la sombra, y, muchos besos, chao.